Dese un estilo de vida superior. Sienta el lujo en cada detalle. Libérese en amplios espacios. Viva la serenidad. Sienta la pasión por el sol. Viva un punto a su favor. Sienta completa seguridad para usted y los suyos. Costa del Este Country Club. Siéntalo. Viva. Costa del Este Country Club.